muy buenas a todos a un nuevo vídeo de este canal en el que tengo tres cosas de tres temas más distintos de las que hablaros, ¿vale? La primera es que en la descripción tenéis el enlace de mi cuenta personal de Instagram que a partir de personal va a ser también de, posiblemente, todavía no estoy seguro, del tema del canal, ¿vale? O sea, la información de sorteos y ese tipo de cosas del canal ahora va a ser también en mi cuenta personal de Instagram porque Instagram ha inhabilitado, no sé si para siempre o temporalmente, la cuenta que tenía para el canal de YouTube en Instagram, ¿vale? Así que os dejo ahí abajo el enlace, ¿vale? Para que me sigáis y no os perdáis detalle de los vídeos, de futuros sorteos y demás. Segundo tema a tratar, estoy flipando, pero flipando porque hemos llegado, o bueno, casi, a los mil comentarios en el sorteo, mil comentarios y casi, no sé cuántas visualizaciones tienen, la verdad. Pero bueno, os agradezco muchísimo el apoyo que le habéis dado, los comentarios que os habéis puesto, comentarios como este, este, este o muchos otros, ¿vale? De apoyo, de, 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 enhorabuena, de, no sé, de, de, de motivación. Así que os lo agradezco muchísimo a todos y, de verdad que... Yo cuando, cuando vi los comentarios, veo, veía esos mensajes... Yo sonreía, yo estaba feliz, estaba contento y... Y... Y dije, joder, es que es verdad. Si pudiera permitirme más, haría un sorteo mucho más grande porque os lo merecéis, en verdad, ¿vale? Y tercer tema, y el más interesante de todos, para mí, parecer, Fortnite. Eh... En la página de Epic Games, ¿vale? Sale que la temporada va a durar hasta principios de febrero, por ahí más o menos. Es una locura. Es una temporada larguísima, pero larguísima. Lo que me da de pensar es si los de Fortnite, después de la historia que tuvo el capítulo 1, desde la temporada 1 hasta la temporada 10, ha tenido su historia, eh... El meteorito que cayó, salió en su cabón, el volcán que explotó, el meteorito que... Que se fue a... ¿Me saldrá? Ya no me acuerdo de los nombres del capítulo 1. En fin, vamos, que tenía una historia, ¿vale? Pero, ¿y ahora qué van a hacer? Porque, sí, el evento de Star Wars, que, por cierto, fue una puta mierda. Es un evento normal de una película que va a durar 14, 15 días, por ahí, más o menos. Pero no están dando... No están poniendo nada que a nosotros nos diga la continuación de la historia, o una historia nueva, no sé, no hay nada, nada nuevo. Ojo, que las espadas láser de Star Wars son una sacada, ¿vale? Las cosas como son, eh... Bloqueas todas las balas. Puedes recolectar materiales con ella. La pistola láser, la verdad que a mí me flipa. Que lo malo es que se recalienta, pero bueno, algo malo tenía que tener. Si no se recalentara y fueran balas infinitas, los spammer... Pero vamos, que en sí está bien, ¿vale? Pero no hay una historia, no... A lo mejor por eso es tan larga la temporada, porque no tienen ni puta idea de qué hacer. Ni puta idea, las cosas como son. Pero bueno, yo espero, la verdad, que se inventen algo, que no la acaben con la historia de eso sobre todo, porque el capítulo 1 acabó muy bien. Esperemos que el capítulo 2 empiece guay. A ver, empezar ha empezado bien, el final de la temporada 1 del capítulo 2 esperemos que tenga una historia que sea interesante, que nos llame más al jugar, y eso. Todo desde mi punto de vista, ¿vale? Y, ah, la última cosa, ¿vale? Código de creador en la tienda de Aspornay, ¿vale? Os la pongo en pantalla. Así que, darle callita a mi código de creador, que me hace mucha ilusión que la uséis, no por nada en especial, sino porque... Código de creador nuevo, me hace ilusión que la gente lo ponga, lo use y demás. Y que así, por lo menos, os puedo traer sorteos más a menudo y, dependiendo de cómo vaya, mucho más grandes que el que estamos haciendo ahora, ¿vale? Así que nada, chicos, os voy a dejar con la partida de los cuadrones que hice después del evento, para que le echéis un ojillo a las armas, a... A todo un poco, vamos. Nos vemos después de la partida, chicos. Uno fuera. No. No, 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 no. No. Pues nada, eh... Ya se ha muerto, pues sí. Uno, no, no me he cargado. He metido un francazo. hay uno aquí, tengo uno aquí al lado ya, 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 me estoy echando un bote hay uno más por aquí, no sé dónde, pero está por aquí sí, 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 sí eh, hay uno aquí al lado yo se lo he quitado al pavo que he matado antes es que está en lo mejor, está en el desastreo, el pavo que es todo es estilo, por dónde 30, fuera estamos en el punto, eh, chavales madre, chavales, mirar el punto, nos quedan 20 todavía bueno, nos quedan 17, pero sí 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 No, no, estoy disparando a los setos por si acaso Sí ¿La has matado por altura? Uy Oh Vale, ha muerto Ya, ya te he ido rebotando por el agua Tenemos gente delante Y si soy capaz de que esté ahí un camino, un segundo, que se Ahí están pegando Uno fuera Estamos en un 3 contra 3 Y hay que avanzar un poco Y hay que avanzar un poco Suben, están subiendo Está, está anillos abajo, tirado, es que le tira anillos Explótale, explótale, explótale No, 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 no ngo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, espero que os haya gustado la partida. 8 kills, la verdad que nada mal. Alguna kill que otra franco. Y ya habéis visto el arma este láser, que bueno, ya lo habréis visto todos en el juego. Pero a mí me encanta, ya lo he dicho. Y la verdad que respecto a las armas, está muy bien lo que han puesto. Pero el evento, como evento de Fortnite, algún juego tan grande como el que es, me ha parecido un poco mierda. Pero bueno. Bueno chicos, espero que os haya gustado. Suscribiros, darle like y dejarme en los comentarios lo que os salga de las narices. Y no os olvidéis de poner mi código de creador en la tienda para poder traeros más cositas, ¿vale? Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!